Hasta 700 pesos cuestan las verificaciones fantasmas que se están haciendo a los taxímetros en donde el funcionamiento de este aparato es lo de menos, mientras paguen por esta revisión que puede ser virtual porque se cobra hasta adelantada. 2.90, ¿es una sola verificación? Son dos. 2.90, ¿por cada una? Por cada una. Pero, ¿por qué dos? No sé, así está. Sí, está mal. Así está el reglamento que nos pusieron. Mire, esa es una y ahorita ya vine y pagué la otra. Si el taxímetro está jalando bien, nos están cobrando. Doble. Doble, 300, 2.90 y 2.90, son dos. Ok, pero aparte hay que hacer otro pago adicional. Mire, verificación también del taxímetro, 104. O sea que le sale como en 700 pesos. Sí, pues es un abuso, es mucho cobro lo que nos están cobrando. ¿Pero es un negocio particular o es del municipio o de quién es? Pues eso sí, no sabré decirle. Yo digo que es negocio particular porque se paga aquí. Otro taxista dijo que la verificación se puede pagar adelantada, aunque este procedimiento es justamente para saber si después de un tiempo estos aparatos están funcionando bien. ¿Cómo cobran adelantado el semestre? Si se supone que en un semestre se puede descomponer y usted viene en el siguiente semestre y le dice no, está mal. Ah, no, pues ya esa pregunta yo creo que se la pueden contestar ellos. Pero pues yo sería mejor que me checaran cada año porque es pura pérdida de tiempo, puras vueltas y vueltas. Después de una hora de vueltas y vueltas no podía verificar su taxímetro y así como él, muchos taxistas se quejaron de los abusos que se cometen con ellos en la verificación de los taxímetros. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.